Hola que tal familia, pues hoy intentamos hacer algo muy muy diferente a lo que siempre hacemos Mi hermano, uno de mis hermanos mayores me invitó a buscar monedas, cosas de metal, anillos y todo A buscar tesoros, y la neta les enseño las herramientas Es un detector de metal Y también ya se le acabó la batería Andemos por acá en el bosque de nativitas tratando de buscar cosas, solo encontré una moneda antigua Bueno pues esta fue la moneda que yo me encontré Creo que es de un peso o de 20 centavos de cobre, no sé, voy a tener que limpiarla muy bien Pues realmente se requiere de mucha paciencia, mucha dedicación para encontrar algo La verdad es que pensé que iba a ser más sencillo Nunca imaginé que fuera tan frustrante encontrar monedas, encontrar cosas enterradas Pero bueno, aquí andamos Un fuerte abrazo, un saludo a todos, bendiciones Mídense y hagan algo que les agrade A ver si de verdad encontré mucho aluminio Muchas latas de cobre Pero sí, fue un buen rato Muy encantado en el sentido de Agota mentalmente el querer encontrar algo, algo valioso Pero yo sé que lo que vale realmente la pena en la vida lleva su tiempo Creo que eso de buscar tesoros pues no es para mí Tengo que encontrar cosas que me hagan feliz sin tanto relajo Así que como veía mejor a tomar clases de canto, de guitarra Esto de buscar tesoros no es lo mío Creo que me frustré más de lo que quería Rasqué por todos lados y encontré puro aluminio, puras latas de aluminio Una que otra ficha Ya les dije la moneda que les enseñé Yo no estoy muriendo de la risa de mi situación Pero bueno Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Hasta siempre Les mando un fuerte, fuerte abrazo